Hola, ¿cómo estáis? Soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy y en este caso vamos a ver cuáles son actualmente las mejores matrices del juego y cómo conseguirlas, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, antes de nada comentar que a medida que vayan llegando nuevas armas, personajes, ¿vale? al juego, podremos acceder también a sus matrices, pero a día de hoy vamos a comentar cuáles son las mejores opciones que debemos de farmear para tener una build perfecta, ya seamos tanques, DPS o support. Para ello comenzaremos mencionando cuáles son las mejores matrices SSR y SR, ¿vale? que podemos utilizar dependiendo de nuestro tipo de rol. Vamos a poner en primer lugar un grupo que serían los tanques, es decir, Meryl, Uma y también vamos a meter en este grupo a King, que pese a que no es tanque, también está muy enfocado en la ruptura de escudo sin duda las mejores matrices para estos tres personajes serían King y Shiro. Estas matrices son muy útiles ya que aprovechan la ruptura de escudos para potenciar el daño de nuestros personajes además de potenciar también la misma ruptura. La primera de ellas, gente, la de King, la podremos conseguir en el boss planta, Robark y la segunda, la de Shiro, en el boss de Lucía. Pero aquí no termina la cosa porque aparte de farmearlas en los bosses de mundo abierto, los cuales tendremos que derrotar y abrir los cofres con chip, también contamos con la opción de farmearlos en operación conjunta, ¿vale? Operación conjunta que una vez que lleguemos al nivel 43 empezará a otorgarnos estas matrices SSR. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación sería esperar al nivel 50 para empezar a farmear este contenido. ¿Por qué? Porque tendremos un 2x1, estaremos consiguiendo el equipo SSR y estaremos también consiguiendo las matrices. Tened en cuenta que esto tiene un loot muy bajo, por lo que vamos a necesitar gastar grandes cantidades de vitalidad, por lo que cuantas más recompensas podamos optar, mejor para aprovechar cada uno de estos runes. En este caso estábamos hablando de la matriz de King que encontraríamos en Fortaleza de las Profundidades, ¿vale? Que se abre martes y sábado. Y en Arena de Hienas tendríamos también la matriz de Shiro. Lo mismo ocurriría con las matrices de DPS, ¿vale? Que principalmente se van a construir con matrices de Seth Samir y Crow, ¿vale? Una combinación de 2 a 2, salvo casos particulares como el de King que ya hemos mencionado o el de Shiro que también podremos construir con un Shiro 2 y un King 2, ¿vale? Porque también es un personaje que pese a ser de ataque, a medida que vamos consiguiendo dupes también consigue muy buena ruptura de escudos. Matriz de Crow que vamos a querer para todos nuestros DPS también la podríamos conseguir en la Fortaleza de las Profundidades, como estáis viendo. Es una matriz muy top con dos piezas de conjunto que nos va a aumentar el daño crítico a objetivos con menos de 60% de vida, ¿vale? El crítico es una estadística que cuanto más vayamos avanzando en el juego, mayor porcentaje de crítico tendremos. Por lo tanto, a largo plazo, esta estadística de daño crítico aumentado va a coger muchísimo valor y muchísimo peso. Por otro lado, la matriz de Samir la podremos conseguir en el campo de entrenamiento, ¿vale? Espacio temporal, junto también a la matriz de Uma, que no vamos a utilizar salvo rara vez o salvo que queramos hacer un rol de tanque Uma muy enfocado a ser tanque soporte, ¿vale? Pero Samir sí que es una de las matrices que queremos para nuestros DPS, que estamos hablando en este caso, así que podremos farmearla también en esta operación conjunta. Para el caso de los support, gente, lo más importante va a ser la matriz de Coco, ¿vale? O bien simplemente hacer el set de dos piezas y no tenemos más, o el set de cuatro piezas, ya que también va a aumentar el ataque cuando curemos una absoluta locura. Matriz de Coco que podemos conseguir también en la arena de hienas, por lo tanto, si os dais cuenta, súper importante farmear. Arena de hienas y fortaleza de las profundidades, ya que van a ser dos de las operaciones conjuntas que más vamos a poder aprovechar para todos los roles. Ya que estaríamos hablando de que entre estas dos sacaríamos a Coco, Siro, King, Crow y tan solo se nos quedaría fuera Samir, que la tenemos en otra operación separada. Al igual que en el caso de las matrices de King y de Siro, ¿vale? También podremos farmear la matriz de Crow en el boss Sobek. Y aquí voy a hacer una pausa, porque este boss tiene algo muy particular y es muy importante farmearlo con chips, ¿vale? Para recoger el cofre legendario, porque también desbloquearemos la matriz de Sobek, que ya he mencionado anteriormente, que va a ser nuestro comodín de matriz SR hasta que podamos armar tanto nuestros personajes de ruptura de escudo, nuestros personajes tanque, nuestros personajes DPS con las matrices SSR. Además, los bosses tienen mayor porcentaje de drop de este tipo de matrices SR, ya que es de una rareza inferior. Esta matriz va a aumentar nuestro daño y es un conjunto de tres matrices. Así que, sin duda, una muy buena opción farmear a Sobek gracias al loot que podemos sacar de él. Además de los bosses, además de las operaciones conjuntas, también contamos con las grietas del vacío, ¿vale? Limitado a tres veces por semana, donde podremos conseguir comprobantes para hacer tiradas en el banner de matrices, así como chip de matrices aleatorias, ¿vale? Aquí podremos sacar absolutamente todas las que veis en la descripción. Meryl, Tsubasa, Kokoliter, King, Siro, Cero, Samir, Uma o Crow. Así que, muy importante también gastar todas las entradas que tengamos. Además, en operación conjunta, os quiero mencionar otra cosa, gente, antes de que se me olvide. Si os dais cuenta, cada una de las operaciones conjuntas tiene un día en el que se abre, ¿vale? Pues los fines de semana son el momento mejor para farmear, porque entre el sábado y el domingo tendremos disponibles todas las operaciones conjuntas, ¿vale? Esta primera, como vemos, está el viernes y el domingo abierta. Esta segunda está el sábado. Esta estaría el domingo. El domingo y el sábado, ¿vale? Por lo tanto, simplemente, si podemos jugar los fines de semana, ya vamos a tener la posibilidad de farmear la operación que queramos. Insisto, muy importante el tema de farmeo arena de hienas, ¿vale? A poder ser a partir de nivel 50 y ahorrando vitalidad, ¿vale? En esos botecitos, como ya comenté en el vídeo anterior. Porque aparte de sacar equipos SR, aparte de sacar las matrices SSR, que nos va a venir muy bien para un montón de armas, también aquí podremos lootear la matriz de Sobek, que como ya he dicho, es un comodín, y podremos utilizar para montones de nuestros personajes o armas. Además de todo esto, tendremos el banner de matrices, ¿vale? Donde tendremos los comprobantes que iremos consiguiendo a medida que vayamos avanzando en nuestra aventura. Y también tendremos una tienda de matrices, ¿vale? Que cuando tengamos 80 comprobantes, podremos comprar una caja a elección del SSR que queramos. Además, para aquellos que ya tengáis vuestra build definida de armas, y ya no queréis sacar más armas o personajes, muy importante en la tienda, en la sección de novedad, ¿vale? Tenemos esta oferta con un límite semanal de 3, con cajas de comprobante, tan solo a 1080 cristales oscuros. Para aquellos que queréis centraros directamente ya en potenciar las matrices, porque sin ninguna duda, ¿vale? La diferencia, el ahorro con comprarlo suelto, es muy notable. Así que no os preocupéis, gente, porque las matrices mencionadas en el vídeo os van a servir para ahora, pero probablemente para la inmensa mayoría de armas seguirán sirviendo dentro de 2, 3 y 4 meses. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros para no perderos nada relacionado con Tower of Fantasy, cualquier cosa que queráis añadir, como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios, a través de mi Twitter, donde podéis seguirme, arroba yoogames con 3 y regas, así como en mi Twitch, yugo con 3 y regas barra baja tv, donde estamos todas las tardes, noches, y podéis pasaros siempre que queráis, que la verdad hemos formado una comunidad increíble. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. ¡Adiós!